Música Estamos con Cristobal llegando a Cerro 26 Ya son las 5 de la tarde Estamos ¿Cómo estás ahí? Motivado ¿Todo bien? Que rico 6 lucas y 5 se van para el Guga Motivado Fuerza Guga ¿Cómo estuvo esa cosa? Nos dimos las meias vueltas Anduvimos pedalando toda la mañana desde las 12 Es bueno verlos chiquillos Hace rato que no venía para acá Bien Harta maquinita Bien, ahí reforzando el tren superior Como viene ese carro Ahí está el maquina Ahí está el maquina Ya por feliz Don Beto ¿Cómo estás distinguido? Bien, y tú compadre Ahí sí Potasa Se me salió la cadena Parece que hoy día torcí la cadena Y probablemente ahora de nuevo Y se me está saliendo súper fácil Y no veo que los dientes estén muy gastados Ni chueco ¿Todo bien y tú? ¿Todo bien y tú? Sí, obvio Bacán, te vi pasar Bueno, estaba por ahí en el sendero Ah, sí te caché ¿Bienes tú? Bueno, motivado ¿Quién te mandó saludos? Camerón Sink Camerón Sink te mandó saludos Oh, esa va es notable Héctor, Héctor, maquinita Camerón Sink 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 Oh, qué envidia Oh, cómo está esta barra Te pasaste mantenciones Sí Héctor, maquina Andando con Héctor el maquina Oh, qué envidia Camerón Sink Camerón Sink Camerón Sink Oh, cómo le entró Cuidado, cabrón Córrate un poco más para acá Un caballito ahí Dale, Aaron, win Como va esa, Karina, papá Igual se te puede enrear Vamos, dale Gacha Vamos, dale No, no, no No, no, no 他們 Look at the Atás ¡Qué mierda! ¡Ruat! ¡Y-histo! Estuvo bueno Yo era por ahí Estoy pa hoy día Pilete compadre Te pasaste Te cuento Yo soy amigo de Cuba ¿Cercano? Creo que estoy grabando ¿Está lo mismo? No, quiero que aparezca Lo trágico que fue esto Cómo nos hemos unido Todo el mundo del ciclismo Cómo ha llegado Más allá del mundo del ciclismo Y cómo tenemos que básicamente Seguir a la Está bien El accidente pasó Es algo terrible Pero la lucha de este joven De este deportista Está recién empezando Está recién empezando Le va a seguir Lo va a perseguir toda la vida El hecho de que Ha llegado esto a tanta gente Porque el Cuba En realidad Era una persona súper linda Sí, me han contado maravillas De él Era un tipo Que veía a un niño Que tenía un problema En una curva Paraba su entrenamiento Iba y le enseñaba la línea Le decía cómo doblar Qué bacán Hagámosle algo Hagámosle algo Hagámosle un equipo Hagámosle un equipo Ahí hacemos algo entretenido Listo, compadre Sellado Compadre Un gusto conocerte Bacán lo que así Por apoyar a todos Te felicito Y sigue dándole Vamos con todo Oh, si Héctor es el máquina Internacional Buena Marcelo Oye, te voy a comprar una cerveza más rato Bueno, se acabaron todas No Fue buena donación ¿De la cerveza? Sí Ah, qué rico Sí, la idea era esa Ya, bacán Entretenido Y ahora Que bueno Que bueno Todos poniéndose la Es bacán Qué rico Dele Marcelo Se lo merece Motivado ¿Vaya andando? Sí, un gusto Este filete igual Esta no la he hecho nunca Puro flow Cacha Cacha Oh, qué plano Bantal Llegamos fuerte Fuerte y zapateada Está llena de hoyos Chicos De caballito La cinta ¿Se podrá? ¡Uuuh! ¡Van, hijo! ¡Van! ¡Uuh! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Iniste una línea de puta madre, güey! Yo no sé cómo pasar por ahí, güey ¿Cachaste? Ya estaba en el piso La tenía vendidísima Salí descontrolado, güey Casi, casi te diste A ver si me quedan gritando ¡A ver, a ver, a ver! Cuando hay peblando Lo estiramos para que la planta esté ahí Así es como lo hace el máquina Siempre está ahí volando al lado tuyo ¡Dale, Diego! Esta canción es como de Kyle Strait Evil Disorder Si ni se que son esos manes ¿Cómo no sabias quienes son? Estoy totalmente decepcionado al máquina Yo escucho puro teletubi No, yo escucho música de macho Acá hay confesores que escucha Justin Bieber Para el Youtube ¡Lala! 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 ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Tuviste enganchado? Oye, a mí se me salió la cadena Iba a pegar dos pedaleas Iba a caer corto igual Necesitamos de asesoramiento Si seguimos bajando para allá, nos vamos para el otro lado, ¿verdad? El día va lindo ¡Dale, güey! ¡Oh! Esa parte me odia Elija, compadre ¡Oh, ya! ¡Motivado, chiquillo! ¡Buen andaje, chiquillo! ¡Buen andaje, chiquillo! ¡Buen andaje, chiquillo! ¡Buen andaje, chiquillo! Cuídense, va a ser lo bacán Acabo de echar petróleo Si no me voy a quedar en... Si no me voy a quedar en pana en la mitad del camino para la casa No, contarles que me encanta ver La Unión por causas buenas Les aseguro que todas esas personas Que hoy día pusieron su granito de arena Hoy día se sienten extrañamente felices Y satisfechas como consigo misma Espero que se vea algo Porque no hay nada de lugar acá Y eso más que nada en realidad Nos vemos en el cerro ¡Suscríbete al canal!